¿Qué significa los aminoácidos? Yo le llamaría como que es la matrix de la célula Básicamente nuestro cuerpo está hecho de células Esta célula es su componente primario, es la proteína Y esta proteína existe gracias a los aminoácidos Existen dos tipos de aminoácidos, los aminoácidos esenciales y los aminoácidos no esenciales Uno de los objetivos de la célula es la síntesis de proteínas específicas a funciones La síntesis de proteínas para estimular al sistema inmune La síntesis de proteínas para mejorar las articulaciones, el cabello, la piel La síntesis de proteínas para las funciones del cerebro Pero este concepto de proteína no se puede tener contemplado sin la parte que la forma Los aminoácidos, estos aminoácidos son importantísimos para la nutrición corporal, para la función celular Y para la estructura del cuerpo humano, estructura y función del cuerpo humano Wow, realmente nos falta mucho conocimiento para entender cómo funciona todo Y de verdad mejorar nuestra calidad de vida Porque estando saludables pues mejoramos todo, ¿no? Desde luego, desde luego, una de las ideas es que todos pudiésemos tener un aporte adecuado de aminoácidos Para poder tener, para poder desarrollar nuestro cuerpo proteína adecuada a sitios específicos Por ejemplo, en el hígado o por ejemplo en el cerebro O por ejemplo, funciones asociadas a la hormona de crecimiento Que permiten que nuestro cuerpo se estructure, se repare Funcione adecuadamente Sin los aminoácidos sería muy difícil Y actualmente hay mucha carencia de aminoácidos en la población O sea, que si tenemos un producto que contenga buenos aminoácidos ¿Sería súper recomendable para tomarlo? Desde luego que sí, funcionaría como una excelente fuente de nutrientes Y optimizaría funciones del cuerpo humano Wow, muy interesante Muchas funciones del cuerpo humano Bueno, entonces hay que buscar ese producto, ¿no? Pues sería muy bueno que existiera, se desarrollara o se consumiera Muy bien, bueno, entonces como estamos en una clase de aprendizaje nutricional, médico Y para entender un poquito cómo mejoramos nuestra calidad de vida Yo he escuchado muchísimo del colágeno hidrolisado No sé qué es el colágeno hidrolisado Solamente sé que el colágeno nos hace ver jóvenes Nos regenera y nos vamos a ver siempre como súper bien Pero a ver usted ya en la parte médica Porque me dicen colágeno que tiene un producto Y yo digo yo lo compro porque me quiero ver más joven Pero ya mirando en la parte médica ¿Qué es colágeno hidrolisado? El colágeno sería un tipo de proteína Que permitiría que el cuerpo tuviera sostén Tuviera soporte Tuviera flexión Y tuviera, entre otras cosas también Comunicación celular Y adherencia celular O sea, permite que las células Se mantengan estructuradas Este concepto de colágeno hidrolisado Permite que esta proteína Sea más fácilmente utilizada Más fácilmente llevada a los sitios Donde se va a requerir Por ejemplo, las articulaciones O por ejemplo, la piel O por ejemplo, la fabricación de estructuras de soporte Que permiten que las células se mantengan unidas La función del colágeno es importantísima O sea, sirve para muchas cosas No solamente para estar joven No, esa es una parte muy importante Pero como existen varios tipos de colágeno en el cuerpo Al tener la parte nutricional Que permite armar estos colágenos El cuerpo puede decidir con esta parte Esta parte básica Puedo fabricar este colágeno Puedo fabricar este Puedo fabricar este Y tener efectos no solo en la belleza O efectos no solo en el cabello O efectos en la calidad de las articulaciones Múltiples efectos Ok Por la importancia del colágeno en el cuerpo Entonces podríamos decir que es un producto muy inteligente El producto Si un producto Tiene hidrat Colágeno hidrolizado Podría ser un producto muy inteligente Podría ser un producto muy inteligente Muy necesario Y con una inteligencia de reparación Y más inteligente Y más inteligente el que lo compre Porque si no lo compran Pues como Claro, eso Eso ya es decisión de las personas Claro, claro Pues aquí siguiendo con este tema Que me parece muy interesante ¿Por qué? Porque es muy importante como nosotros Saber qué es lo que nos estamos tomando Qué es lo que compramos en el mercado Qué puede ser bueno para nosotros ¿Y qué es lactoserún? Cuando le dicen a uno que un producto Tiene lactoserún ¿Qué significa? Sería otro tipo de proteína Ajá También de alto valor biológico ¿Como la albumina de huevo y todo eso? ¿O es lo mismo del colágeno? Bueno, recordemos que las proteínas Están hechas a base de aminoácidos Ajá Y el valor de una proteína Estriba en la cantidad de aminoácidos esenciales que tenga El lactoserún sería otro tipo de proteína Con un alto valor biológico Por la cantidad de aminoácidos que tiene Y complementaría nutricionalmente Se complementaría nutricionalmente Un producto que tuviera el aporte de colágeno hidrolisado Y por acá tuviera lactoserún Wow Ambos como fuente de aminoácidos Para que el cuerpo pueda sintetizar proteínas A su necesidad Funcional o de reparación ¿Y si adicional tiene albumina de huevo? Sería otra fracción de proteína sumada La idea sería Que tuviésemos mayor aporte de aminoácidos esenciales Para que tuviese el producto Mucho, mucho, mucho valor Nutricional Ok, entonces si yo le dijera Vamos a mirar Si yo tengo un producto que tiene colágeno hidrolisado Si tiene aminoácidos Si tiene multivitamínicos Si tiene lactoserún ¿Y tiene albumina de huevo es una bomba? A nivel de nutrición proteica Sí O sea que es súper guau Ahora, la parte interesante La parte interesante sería El aporte de aminoácidos esenciales Que sumaría el conjunto de proteínas En este concepto nutricional Wow, claro Bueno, me encanta mucho escucharlo dos Porque nosotros tenemos un producto Que es muy extraordinario Que se llama KIN Y es un producto que tiene todos estos componentes O sea que realmente es un producto Que le va a beneficiar muchísimo a la gente Usted que tiene la fortuna de ya probarlo Aparte que está delicioso Tiene tres sabores Vainilla Natural y fresa ¿Qué beneficios ha visto en la gente que lo consume? Como platicábamos El aporte de aminoácidos Que entre paréntesis Muchas personas actualmente tienen deficiencias de ellos Permite que el cuerpo realice funciones más completas Que pueda sintetizar proteínas que requiere Pueda sintetizar hormonas Pueda sintetizar componentes del sistema inmunitario Si yo tengo este aporte adecuado de aminoácidos La función corporal Pues se va a optimizar Claro Se va a optimizar Puedes tener belleza Puedes tener funcionalidad inmunitaria Puedes tener calidad articular Puedes tener calidad ósea Puedes tener calidad muscular Los aminoácidos forman par Los aminoácidos es la base para la formación de proteínas Los beneficios son muy favorables para las personas Sí, para en general En general para las personas que toman De todas las edades Es correcto Entonces pues amigos aquí estamos en todos los días contribuyendo Cómo aprender, cómo hacer que todos tengamos un mayor conocimiento Creo que lo que nos compartió el doctor es algo muy extraordinario Y nos da más confianza para que nosotros podamos consumir cosas correctas para nuestro cuerpo Pues doctor, muchas gracias por ser parte de nuestro equipo Por integrarse a esta comunidad Donde le ayudamos a la gente a aprender un poquito en todas las áreas Si usted nos está dando una educación de salud muy extraordinaria Pues muchas gracias Y por acá siempre invitado Muchas gracias Bueno chicos pues ya saben El que quiera sentirse joven Lleno de vitalidad Y al componer lo que tenga descompuesto Pues nomás se comunica con nosotros Y te damos nuestro producto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!